Tenemos una nueva intervención, vamos a escuchar de quién se trata, sería la segunda intervención en el marco de este segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica para el emprendimiento e innovación, en el uso de la palabra el legislador César Rón. Señores legisladores, la ley de emprendimiento e innovación aprobada por la asamblea anterior quizás debe ser el proyecto legislativo de más importancia y trascendencia aprobado en la anterior legislatura. Proyecto de ley que trae como consecuencia el día de hoy que estamos debatiendo esta reforma legal a la ley de emprendimiento e innovación para el trabajo juvenil. Al día de hoy trae varias estadísticas interesantes para analizar. Primeramente, este es un proyecto de ley que fue trabajado conjuntamente quien les habla con el economista, con el ingeniero Esteban Albornoz de distintas tendencias políticas e ideológicas, pero que sin embargo esta es la mejor muestra de que cuando se quiere trabajar por el país se puede construir acuerdos y se pueden construir leyes importantes que beneficien a los ecuatorianos como esta ley que está impactando ya en el desarrollo nacional. Lo relevante también es el trabajo que se hizo con todos los actores de la sociedad civil porque para eso estamos los políticos, nosotros somos representantes del pueblo y tenemos que escuchar a nuestro pueblo para poder avanzar en la construcción de estos proyectos fundamentales. Esta ley trae cosas sumamente interesantes que impactan en el desarrollo nacional como es, por ejemplo, la jornada parcial. Sin haber tocado el código de trabajo, respetando los derechos de los trabajadores, se estableció un mecanismo de jornada parcial durante cinco años para que los emprendimientos puedan consolidar. Ya lo ha dicho el presidente de la comisión, el ingeniero Novoa, así. Qué difícil es emprender en el Ecuador porque los emprendedores muchas veces se caen, tropiezan y nosotros lo que tenemos que generar es los mecanismos y las facilidades para volver a levantarse, para poder crear, para volver a ser, para no sentirnos derrotados, sino para avanzar. Y esto es fundamental, este mecanismo jurídico, legal, laboral, flexible que permite a estos nuevos emprendimientos durante cinco años poder consolidarse y avanzar. Esto es fundamental. Lo otro, la reforma a la ley de compañías con la modalidad de la creación de sociedades de acciones simplificadas, empresas que se crean rápidamente, compañías que desde el registro de esta ley y publicación en el registro oficial el pasado 28 de febrero del año 2020, con pandemia, con COVID, con encierro, con dificultad del país, se han hecho más de 10.000 nuevas sociedades, acciones simplificadas, más de 10.000 empresas se han constituido en este tiempo, a pesar del COVID, a pesar de la pandemia, a pesar de las dificultades, lo que significa que los ecuatorianos, los soñadores y especialmente los jóvenes estamos dispuestos a seguir luchando por el Ecuador. Pero esto genera trabajo. Estos nuevos emprendimientos se estiman que han generado ya en el país, al menos en época de pandemia, más de 15.000 fuentes de empleo. Y claro, cuando hablo de impactar en el desarrollo nacional y en la economía, veremos a futuro el impacto de estos emprendimientos, porque de eso se trata. Empezar a tener en el Ecuador una cultura de emprendimiento, de arriesgar, de crear nuestras propias fuentes de empleo, de trabajo, para generar esta dinámica económica que impulsa el desarrollo nacional. Y seguiremos viendo, con el transcurso de los años, todos estos cambios importantes que se van a seguir dando en nuestro país. ¿En qué consiste esta reforma? De manera puntual, señor presidente, señores legisladores. Se trata del empleo juvenil. Por eso esta ley de emprendimiento e innovación sufre una primera modificación interesante. ¿Para qué? Para que los jóvenes, los emprendedores, los universitarios que van a graduarse, que tienen sueños, que tienen ideas, puedan presentar sus proyectos como parte de su titulización, de su graduación, de obtener el título académico superior. Y estos proyectos que se hacen, que se crean, que se trabajan, que se construyen, vayan a una bolsa de proyectos de emprendedores. Bolsa de proyectos de emprendedores que será la materia prima para que muchos, muchos proyectos puedan ser o hechos por los mismos estudiantes, o hechos por otros jóvenes profesionales, o hechos por inversionistas. Esto es fundamental. Crear el banco de emprendimiento para la construcción, para el desarrollo de nuevas plataformas y de nuevas inversiones. Lo otro, los fondos colaborativos, mecanismo novedoso de financiamiento, el crowdfunding, el capital semilla, las plataformas de financiamiento corporativos colaborativos a fin de financiar las buenas ideas, financiar los proyectos, financiar la innovación, financiar la tecnología, financiar los dueños, los sueños de los jóvenes. De eso se trata esta ley. Pero lo más importante, poder cambiar las mallas curriculares académicas en los colegios y universidades para que los ecuatorianos, los jóvenes ecuatorianos, cambiemos de mentalidad, seamos formados desde el colegio y en la universidad en ser creativos, en pensar, en crear y no ser empleados, sino en desarrollar una cultura de emprendimiento, de creación, de autosustentación que permita la generación de más fuentes de trabajo y el desarrollo del país. De esto se trata esta reforma legal, señor presidente, señores legisladores. ¿Cómo no apoyar el emprendimiento juvenil? ¿Cómo no apoyar estas nuevas formas y modalidades de trabajo? ¿Cómo no apoyar a los sueños de los jóvenes, pero no solo de los jóvenes, sino de todos los ecuatorianos que tienen sueños, ideas, para que puedan consolidarse, para que se puedan hacer y cómo no generar facilidades para el desarrollo del trabajo productivo en el país? Eso es lo que necesita el Ecuador, porque terminada la vacunación, señor presidente, señores legisladores, los ecuatorianos volveremos a las calles a trabajar, a producir, a empujar este carro pesado que se llama el Ecuador. Y por eso necesitamos leyes como la ley de emprendimiento, innovación y esta reforma importante para poder seguir generando. no solo nuevas empresas, no solo nuevas sociedades de acciones simplificadas, tener los tiempos de cinco años a través de la jornada parcial que permita que estos proyectos sean una realidad e impactar en nuestros jóvenes de estudiantes para que sean creativos, para que sus sueños sean una realidad y que todos sus proyectos que lo hacen antes de graduarse se conviertan en la materia prima de este bolsa de emprendimiento, de esta bolsa de emprendimiento donde tendremos la disposición no solo de los jóvenes sino del país toda esta creatividad para la creación de nuevas empresas, de nuevos trabajos, de nuevas oportunidades para todos los ecuatorianos. Señor presidente, señoras y señores legisladores. Asambleísta Birman Radet